Tu amigo o amiga que nos escuchas en este momento y con este tema tan interesante, ¿te has hecho la pregunta de qué es lo que más deseas en este año que ya inició? ¿Buscas mejorar en algo? ¿Cuáles son tus propósitos? Para tal efecto nosotros te invitamos a que cumplas con esos retos para que al concluir este 2017, tú al final del camino puedas ver y tener grandes alegrías y satisfacciones. En ese sentido nosotros nos vamos a basar en el libro de Josué en el Antiguo Testamento en su capítulo primero del versículo 1 al 10 donde el Señor, Dios, le da una instrucción a Josué para que las instrucciones o qué paso seguir para poseer la tierra prometida. Un nuevo año es una tierra prometida. Y pues comenzamos adelante compañera, dice el primer, en el primer versículo de la palabra. Sí, vamos a manejar 10 puntos que igual, si tienes ahí cuadernito, lápiz, anota, anota o venos nuevamente porque es algo que nos va a servir a todos. Así es, la referencia bíblica es Josué, capítulo primero, versículo del 1 al 10. Del 1 al 10. El primer punto, escuche a Dios. Dice en su capítulo primero, versículo primero, dice Dios le dijo a Josué, hijo de Num, asistente de Moisés, Dios siempre habla a través de su palabra, corazón, a través de las personas o de las circunstancias de la vida. Amigo, amiga, esté atento a lo que Dios te dirá. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo los percibes? Pues definitivamente, Dios siempre está para hablarnos. Así es. Nos habla a través del consejo, a través de las circunstancias, a través de su misma palabra, de la palabra de Dios. Entonces, fíjate qué curioso, ahorita que estabas introduciendo el tema. Cuando llega el año nuevo y los abrazos y lo mejor decimos, y Dios te bendiga, y lo mejor. Y empezamos a dar esos deseos de que tú recibas este año lo mejor. Pero para recibir lo mejor, es recibir lo mejor que Dios tiene para ti. Claro. Y para eso, pues tenemos que escuchar la voz. Así como Dios le dijo a Josué, después de la muerte de Moisés, él tenía que seguir con la tarea. Entonces, él tenía que seguir llevando al pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra donde fluía leche, miel, a las bendiciones, digamos. Cuando alguien en oración, perdón, pero cuando alguien en oración está clamándole al Señor, insisto, yo me incluyo, Señor, clamo a ti, aquí está la situación, dame dirección, dime qué hacer. Aquí como menciona en este primer punto, el Señor te habla a través de las personas, de las circunstancias. Siempre. Y hay que estar muy atento en ese aspecto, hay que estar muy atento. Es increíble, es increíble ver cómo Dios responde. Así es. Dios responde. Sí. Por eso, usted que nos escucha, escuche a Dios. Así es. Hay ahorita muchos murmullos, hay una tendencia ahorita, como decíamos en el programa pasado, en las noticias, tanto desorden, tanta anarquía, pero dése un tiempo para meditar en la palabra, para que pueda escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Así es. A través de un consejo, ¿eh? Sí. Porque donde hay, queremos tomar alguna decisión o algo. Siempre va a haber una persona que te quiera orientar. Entonces, hay que dejar soberbia, altanería y decir, a ver, yo me puedo equivocar. Nada que quede. Yo sé lo que hago, yo sé lo que digo, yo no. No, es muy importante tomar en cuenta al Señor, saber escuchar y ver las circunstancias a través de las cuales el Señor te está hablando, para que tú no te arrepientas de una decisión mal tomada. Siempre en lo que tú vayas a hacer, ten presente al Señor, tómalo en cuenta en todo. Así es. Entonces, Dios le dijo a José, hijo de Núm, asistente de Moisés, Dios siempre habla. Entonces, ese es el punto uno. Escucha la voz de Dios. Así es. Él siempre habla. Y el dos está, pues, muy interesante. Adelante. En tierra, el pasado. Así es. Fíjense, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ya Moisés partió. Él no vio la tierra prometida, la vio de lejos, la promesa. Y muchos hasta piensan, ay, pobrecito Moisés. No, no, pobrecito Moisés, si ya se fue con el Señor, pues, ¿verdad? Moisés ya partió. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿A quién le tocaba la tarea de seguir? Dice, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Moisés representó para Moisés el pasado. Entierra tu pasado. No vivas más del ayer. Prepárate a caminar en un nuevo año sin estar llorando el ayer. Aquí hay mucho de qué hablar. Aquí hay un consejo muy claro. Olvídate ya de estarte quejando de las circunstancias. La decisión es tuya en todo momento. Ya no estés en lugar de... Cuando te presentes al Señor, en oración, aclamar, a pedirle consejo, no estés llorando ni quejándote. Ante todo, primero sea agradecido y entierra tu pasado. Darle gracias por lo bueno, por lo que pasó, por lo que no pasó. Y vive el presente y ante todo, como del punto número uno, escucha la palabra del Señor a través de las circunstancias y las personas. Pero ante todo, deja atrás tu pasado. Cuando la gente está en el pasado, no vive el presente. No. Definitivamente. Se les olvida que las misericordias de Dios son nuevas, pues. Que este día, el Señor nos puede sorprender. Este es un nuevo día. Es un nuevo día. Es un nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viviendo el pasado. Entonces, no, no, no. Hay que enterrarlo. Hay mucha gente que vive de las glorias del pasado. Y fíjate que hace tantos años pasó esto. Entonces, no, hoy. Hoy, porque si estamos recordando el pasado y malas cosas negativas, no valoramos lo que Dios nos está dando hoy. Así es. Y no podemos proyectar al futuro. Nos estamos bloqueando. Y el vivir hoy, fíjate que interesante. Es decir, mañana yo no sé si puede estar. Y el pasado, pues, ya pasó. Vive el presente. Aprovechar lo que Dios tiene hoy. Exacto. Tomar la bendición que Dios tiene hoy para nosotros. Así es. Para poder hacer el propósito. Entonces, nos va a ir muy bien en este año. Ah, claro. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, si dejamos el pasado. Que ya son dos. Si hay por ahí un dolor, tristeza, angustia, amargura. Déjalo, déjalo. Entrégaselo al Señor. Entrégaselo al Señor. Para que el Señor tome tu corazón. Que limpia y lave tu corazón. Así es. Y puedas tú estar abierto a la voz del Señor. ¿Qué tiene el Señor para mí? Y te perdone, así es. Dios es un Dios de proyectos y de propósitos. Pero si tú no entierras el pasado, si tú no escuchas a Dios, puede que la vida se te vaya sin sabor. Así es. Sin pena ni gloria, dicen por ahí, ¿no? Vamos recapitulando. Punto uno. Escucha a Dios. Entierra el pasado. Y un tercer punto. Levántese y comience a andar. Tal como lo prometía Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Levántese. No se quede postrado donde estás. Lo que pises se te dará. Pero para eso hay que comenzar a andar. No seas pasivo, amigo o amiga. La decisión está en tus manos, insisto. O sea, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, el hubiera no existe. No te arrepientas de lo que no hiciste, de lo que el Señor te está poniendo. Fíjate aquí, levántate. Es un imperativo, es una orden. Así es. Comienza a caminar. Así es. O sea, ya no te quedes. Ya Moisés ya no está. Haz ahora lo que a ti te toca, Josué. Ni modo. Así es. Hasta lo que te toca y prepárate para hacer aquello. Pero ¿qué pasa? Está como el texto buscar, no, pedir, buscar y hallaréis. Así es. Hay veces nos quedamos en pedir, pedir, pedir y no buscamos. No damos el paso de fe. Entonces tenemos que levantarnos. Del lugar donde estamos. Así es. Y empezar a caminar. Entonces es muy importante eso, que nosotros nos levantemos y lo vamos a hacer pues en el nombre de Jesucristo, porque ya hemos escuchado a Dios. Señor, aquí estoy. Dice la palabra, sin fe es imposible, gracias a Dios. Dios, aquí estoy, señores, en este nuevo día, en este nuevo día que tú me permites. Nuevas son tus misericordias. Te escucho, Señor. Y quiero levantarme, no quiero estar en mi lugar, porque como decíamos ahorita, Dios es Dios de propósitos. Que no se te vaya el año sin propósito. Él siempre va a estar contigo. Él siempre va a estar contigo. Y como dice la palabra, lo que tú pises se te dará, pero como dices también, tienes que dar ese paso de fe. Porque si vas a ser una persona incrédula, pasiva, te vas a quedar donde mismo y te la vas a llevar quejándote. Fíjate, lo que pises se te dará. En este caso, la promesa dada a Moisés, luego que Josué siguió. O sea, ahí está la bendición. Ahí está la tierra prometida. Pero tienes que tomarla, pues. Claro. Pero si ellos se quedarán así, pues no. Tenemos, igual pasa hoy. Hoy tenemos nosotros que tomar cada bendición que Dios nos da. Y no podemos quedarnos encerraditos en casa, en la depresión. No podemos quedarnos encerraditos en la casa, en el afán, sino con una mente clara, escuchar a Dios, enterrar el pasado y levantarnos al propósito al que somos llamados. Adelante. Muy bien. Perfecto. El cuatro. Perfecto. Adelante, Marta. Conoce el cuadro completo. Y esta me caló, me caló, me caló. A ver. Dice una parte de Isaías, extiende el sitio de tu cabaña, no seas escaso. No te quedes en tu casita, no te quedes en tu iglesita, no te quedes. Hay mucho que hacer en la obra del Señor. Entonces, ve el panorama. Ve, fija tu vista, lo que Dios tiene para ti. Dice, su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano. Desde el gran río Éufrates, territorio de los Hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Estaba dándole, Señor, indicaciones muy claras a José. No te quedes mirando un pedacito de tu vida. Mira todo lo que Dios ha hecho en ti y contempla el cuadro completo de tu vida. Todo lo que tienes que hacer, vayan. Lo que ha hecho el Señor. Ok, podemos recordar que ese es el pasado. Lo que ha hecho para ser agradecidos. Claro. Para ser agradecidos del cambio que Dios ha hecho. Y lo que te está poniendo el Señor para que tú sigas haciendo la obra de Él. Así es. Entonces, sí. Entonces, vamos a conocer el cuadro completo. Cómo? Escuchando la voz del Señor. Enterrando el pasado. Levantándonos y decir, ay, Señor, yo creo que no me quieres en mi casa con la depresión. Nada, nada. O en el afán del trabajo. Así es, así es. Hay mucho que hacer en la obra del Señor. No hay que amargarse la existencia. No hay mucho, mucho, mucho que hacer. Entonces, vamos a levantarnos y mirar el cuadro. Señor, aquí está mi vida. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué quieres para mí? A extender el reino de Dios. Predicar todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Enseñar. Hay tantas cosas que hacer y no nos podemos quedar en un pedacito sin movilidad. Perfecto. Abordaremos. Seguimos con el. Está precioso el tema. El punto, sí, muy bello. Está bonito, la verdad. Me encantó a mí. El punto número cinco. Él nos transformó también. Practique la presencia de Dios. Ay. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Recuerda, lo más importante en tu vida es la presencia de Dios, amiga. Y disfrútala, gózala. Y vive en esa presencia. Desde el momento mismo, amigo, amiga, que tú abres los ojos. Que dale gracias al Señor. Reconócelo en tu vida, en tus caminos. Entrégale tu día. Preséntate ante Él. Que sea lo primero que tú hagas. Al Señor le encanta, le gusta, se goza de que uno le agradezca por lo que Él hace por nosotros. Él hace por nosotros y hay que ser agradecido. Y en ese sentido, aquí lo importante es que te goces en la presencia del Señor, ante su presencia, en oración. Cuando Él está hablándote a ti a través, como estamos comentando los diferentes puntos, gózate en Él, entrégale tu vida a Él y Él hará. Y espera en Él tranquilo, porque Él tiene la solución a todas tus necesidades. Yo creo que en la vida no hay nada más satisfactorio que poder estar en la presencia del Señor. Amén. En la presencia de Dios se quita el dolor, fíjate. Hay un canto viejito que así dice, ¿no? Y porque me lo decía mi abuela, no creas que porque... ¿Estamos bien? En la presencia de Dios se quita el dolor, se quita la tristeza, llega la confianza, llega la certeza de que tienes un padre, de que allí está el Señor contigo. Yo creo que es sabroso cuando tú dedicas un tiempecito para buscar la presencia del Señor. Entonces, fíjate qué bonito, durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, Josué, así estaré contigo. Así, así Marta, como estuve con aquellos siervos, así estaré contigo. Yo lo creo, yo lo tomo. Pero aquí el paso es nuestro. Hay que buscar la presencia del Señor ante todo. Primeramente buscarlo y una vez entregándole el día, tu necesidad, pues disfrutar y gózate en su presencia. Porque él, si uno, tú amigo o amiga que nos escucha, tú te vas a dar cuenta, te lo digo como un testimonio en muchas situaciones, en mi familia, en cuestiones familiares, cómo se han estado dando las cosas. Entonces, el Señor va obrando. Entonces, podemos decir, Guillermo, que practicar la presencia de Dios es ir a ella, es buscarla en oración, es buscarla en alabanza, es estar en quietud para que nos hable, es tantas cosas y confiar, confiar que jamás el Señor nos va a dejar. Claro, jamás. Jamás. Él es fiel. Así es. Así se llama nuestro programa. Dios es fiel. Adelante. Y lo repetimos y lo creemos, ¿no? Continuamos. Entonces, después de ver esos puntos, párese en la promesa. Señor, tú me dijiste que sanas y sanas. Señor, tú me dijiste que vas a proveerme en mi necesidad y lo vas a hacer. Señor, tú me dijiste que estarás conmigo todos los días. Tú me dijiste que vas a exhibir la justicia como la luz del día y aquí traigo este problema. Alma, tú eres mi abogado. Así es. Y una promesa, clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero fíjate que tenemos que ejercitar, Guillermo. Eso, o sea, es creerle al Señor. Apropiarnos, sí. Dar el paso de fe, lo que estábamos hablando, ese paso de fe. Ajá. No creer nomás a Dios. Ajá, creo en Dios. Creerle al Señor. Creerle a sus promesas. A mí me ha tocado preguntarle a compañeros, amigos, amigas. Ajá. ¿Crees en Dios? Sí. Y le crees a Dios y ya se quedan patinando cuando empezamos a platicar sobre el tema. La verdad, perdonen la expresión, pero sí. Son términos muy diferentes, muy diferentes. Entonces, creerle al Señor es cuando el Señor ya ha demostrado con acciones, en fin, que Él está contigo, que Él está a un lado tuyo, que Él no te deja. Él va delante de ti en todas las situaciones. Cabe decirlo aquí, fíjate, que cuando uno pasa por circunstancias difíciles, la fe se te empieza a ir. Así es, se enfría. Y luego que ves tanta maldad, y sí dice la Biblia, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. O sea, sí, sí, sí. Yo recuerdo mucho a mi mamá que me decía, hija, créele al Señor. No cree, porque el Señor te va a sorprender. Y de veras, ¿cómo? Con la provisión, con el gozo, con el día a día, con el proyecto que Dios tiene para mi vida. No el que yo tengo para Él, sino lo que Dios tiene para mi vida. Así es. Entonces, pero sí es importante pararse en la promesa que Dios nos ha dado. A todos los que nos escuchan, Dios les ha dado una promesa primero de salvación, de ser hijos. Y qué padre no tiene cuidado de su hijo. Y hay un versículo de la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, nos paramos. Créele, créele al Señor en sus promesas y vas a ver cambios en tu vida. Rapidito, rapidito. Escucha a Dios. Así es. Encierra tu pasado, levántate y camina. Tienes que levantarte. Así es. Conoce el cuadro completo, toda tu circunstancia, todo tu alrededor. Adelante. Practica la presencia de Dios. Presencia preciosa. Donde uno se puede gozar. Sentirse tranquilo. Sentirse seguro. Porque Dios está ahí obrando. Y párate la promesa. Creámosle a Dios. Así es. Porque Dios es fiel. Y practique el séptimo punto, amigo, amiga. Practique la habilidad de ver directo hacia adelante. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recuerda, mira siempre hacia adelante y no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. Mira, fíjate, mucho valor y firmeza para obedecer la ley que mi siervo Moisés te mandó. Su palabra, pues sí. Sí, te manda. O sea, no te apartes de la promesa. De la ley, así es. O sea, no te apartes del camino. No te apartes de lo que ya Dios te ha trazado. Porque cuando nos desviamos de la voluntad de Dios en nuestras vidas, ahí sí no te quiero decir cómo nos va, pero nos va mal. Por eso hay que estar bien parados, viendo, aquí pudiéramos decir, puesto los ojos en Jesús. Así es. Nuestro Salvador. Siempre la mirada en Él, siempre nuestra confianza. Ajá. Aquí nos habla del valor. Ok. Del valor y de la firmeza, porque cuando está la tempestad, cuando está el problema, de pronto sí nos debilitamos. Así es. Entonces, retomando cada punto, nos va a ir mejor este año. Claro. Si nosotros leemos en nuestra casita, Josué 1, del 1 al 10, y recordamos estos pasos. Así es. El punto 8, amiga. Ay, yo quisiera ver el punto 8, porque se lo repito mucho a mis hijos. Adelante, por favor. Les digo, ¿quieres tener éxito en la vida? Pues se van a cursos, Guillermo, de cómo ser mejores y todo. Pero el éxito está en que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita de día y de noche en él. Dice, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El punto dice, juegue de acuerdo a las reglas. Y las reglas es esas. Así es. Es tener en cuenta, Josué 1, 8. Así es. Entonces, la regla de que yo quiero ser exitosa, pues guarda la palabra de Dios. Así es. Léela. Obedécela. Medita. Sigue sus principios. ¿Qué será meditar para ti, Guillermo? Pensar lo que la palabra me dice, qué es lo que quiere que yo haga, que logre a través de la palabra. Es el consejo que me da. Sí, fíjate que hay por ahí un término que se llama injertar. Tú lees la palabra. Y se queda. Y la lees una vez, la meditas, te la apropias. Y eso es injertar en tu corazón la palabra y luego la crees. Es una semilla que germina en tu corazón como en tierra fértil. Y esa palabra la das a otros con mucha facilidad cuando la tienes injertada porque la estás viviendo. Así es. Estás viviendo esa palabra de Dios. Entonces, el éxito. Ok, yo quiero ser una mujer exitosa. Entonces, tengo que meditar en su palabra de día, de noche, cuando no puedo dormir, porque se me espantó el sueño. Recordar un texto bíblico, ¿verdad? Meditarla y hacerla mía. Ok. Entonces, dice, harás prosperar tu camino. Y así le dijeron a Josué. Oh. Tienes que meditar en las ordenanzas. Así es. El punto nueve. Sí va a haber momentos en los cuales te entra el temor, la duda, la, pues, no sé, ansiedad. Pero el Señor va a obrar en ti. Tú créele en un acto de fe, en su palabra y vas a ver que esa situación por la que tú estás atravesando, esa necesidad que tú quieres que se te cumpla, se va a dar en el momento en que el Señor, el Señor, así lo decida. Pero siempre que vea en ti ese acto de fe. Si no hay tal, olvídate. Qué bonito lo describen esos puntos, la naturaleza humana, ¿verdad? Así es. Que de pronto podemos caer en incredulidad. Órale. O en temor. O perder siempre el sentido de la vida. Entonces, ahí Dios nos está dando la dirección. Ok. Muévete en fe y no en temor. ¿Qué pasa cuando tenemos miedo? Pues, nos paralizamos. Dejamos de hacer las cosas. Así es. Dejamos de hacer. Inclusive hay gente que vive en temor. Hay gente que vive en tanto temor por la vida. Pues que la verdad hasta el cabello se les cae. Claro. ¿Abordaremos? De veras, de veras que sí. Y eso no es una crítica, ¿verdad? Ni una observación. Pero sí, o sea, es tanta ansiedad, es tanto el temor que les llega a los nervios. Así es. Bien, entonces vamos a tomar esa fe, Señor. En ti creemos, en ti estamos y no tendremos temor. Así es. Y por último, el punto 10 para recapitular. Adelante. Toma una posición sobre las órdenes de Dios. Ah, caray. Ese es el más fuerte. Este es el más fuerte. Toma una posición. ¿Le voy a creer a Dios o no le voy a creer? Dice, entonces, Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones porque dentro de tres días cruzarán el río Jordán para tomar posición del territorio que Dios el Señor le da como herencia. Claro. Entonces, tenemos nosotros que tomar una posición de fe y de escuchar la orden de Dios para poder ir a tomar la promesa, mientras no. Así es. Mientras no. Si yo no tomo esa posición de obedecer cada precepto de la palabra, de obedecer, no voy a poder ir por la promesa. Entonces, tenemos que mantenernos firmes en amar y obedecer a Dios para tomar esa promesa. Así es, amigo. Obedecer directo hacia adelante. Juega de acuerdo a las reglas del Señor. Muévete en fe y no en temor. Y por último, toma una posición sobre las órdenes de Dios. Eso es muy importante. Así es. Yo creo que es el remate, ¿no? Así es. Obedécele, no hay de otra. Así es. Obedécele, el Señor te ama tanto que no te va a dar algo que a ti no te convenga, ¿verdad? Así es. ¿Bien? Tanto es su amor, ¿no? Así es. Bueno, pues entonces vamos a orar. Si quieres, Guillermo, anunciar o nombrar a las personas, las necesidades por las que estamos orando, sin olvidarnos de Gloria Ojeda, que está encima. Claro, así es. Pues necesidad de oración por la señora Carmelita de la Colina Valderrama, por Armonía en la familia Jauregui, la familia Fontes Díaz, por Fernando Ruiz, por salvación y sanidad. Emma Tena Rojas, por salvación y sanidad. Juan Bernardo Vázquez, por salvación y oportunidad en ascenso en el trabajo. Raúl Rubio, por salvación y sanidad. Isidro Ortega, por sanidad. Patio Ortega, por sanidad. Alfonso Acuña Borbón, por prosperidad y culminación de estudios universitarios. Jaime Mendoza Merino, por salvación y sanidad. La señora Alma Valenzuela Vila, por salvación, sanidad, prosperidad. Y agradecimiento por oraciones contestadas por el señor Lupita Vázquez Cano, porque ya está sana, está en casa después de una cirugía de emergencia. Y Alan Fernando, pues que ya tiene trabajo. Adelante, oremos. También un agradecimiento muy especial por el caso de Frida, una muchachita. Ah, la del accidente. Increíblemente, ella ya está en su casa. Amén. Gloria a Dios. Ella ya está en su casa. Bueno, entonces vamos a orar dándole gracias al señor. También me presentaron una necesidad muy grande de una persona, un señor que es amigo de la secretaria y de mi jefe, del supervisor de la zona escolar. Vamos a hacer esa oración. Padre, tú has escuchado en esta hora. En el nombre de Jesucristo, seguimos clamando a tu misericordia, mi Dios, para que cada una de estas personas, señor, que están en enfermedad, que están en una situación difícil, sean tocadas por ti. Sepan que este 2017 que empieza, está la promesa, está la provisión de ir a ti, mi Dios, porque tú eres lo mejor que nos ha pasado en la vida. En el nombre de Jesucristo las bendecimos y rogamos por ellas. Así es. Tanto provisión como sanidad. Te damos gracias por lo que ya tú has hecho. Y oramos también en esta hora por cada una de las personas que nos escuchan en esta radio y que desean aceptar a Jesucristo. Jesucristo es el único Dios verdadero. Y la palabra nos dice que hay dos condiciones. Es arrepentirnos. Es aborrecer lo que estamos haciendo y querer dar un cambio. Adelante. Y poner la fe en Jesucristo. En esta tarde repitan conmigo, señor, yo confieso que he pecado contra ti. Me arrepiento y te pido perdón. Limpia. Límpiame de todo mi pecado por tu sangre, porque moriste por mí. Ven a mi corazón y toma control de mi vida. Te acepto como mi señor y como mi salvador. Gracias, señor, por la vida eterna que tengo en ti. Gracias, señor, porque esas personas que hicieron la oración, su nombre ya está inscrito en el libro de la vida y lo creen. Bueno, pues una vez más, gracias por su sintonía. Les recordamos que nos escucharemos el próximo lunes de 6 a 6.30 en este programa, en esta radiofusora, Radio Vida MX Hermosillo. Damos las gracias a Jorge Mosso por su apoyo aquí en los controles técnicos, en los controles y pues bendiciones para todos. Si hay alguien que quiere hablar ahorita, adelante, adelante. O proponer algún tema, cualquier cosa, alguna necesidad de oración, ustedes hablen, háganoslas saber, las anotamos. Nosotros no únicamente oramos aquí, sino en nuestras casas, donde el señor nos diga doblen rodillas y levanten manos, ahí estamos orando por alguna necesidad. Marta, pues. Porque queremos lo mejor este año. Así es. Lo mejor que nos puede pasar es hacer la voluntad de Dios. Y se va a hacer. Dios bendiga. Muchas gracias. Gracias. Gracias por escuchar Dios es fiel con Marta Elda Barraza y Guillermo Rafael Vázquez. Te esperamos el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Si tú eres fiel para cumplir toda promesa dada a mí, tú eres fiel, tú eres fiel. Te esperamos el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde.